¡Hola, hola amigos! Bienvenidos a una edición más de Plum Deportivo de Reportajes. Ya es nuestro tercer día aquí en Grecia y la verdad es que nos sentimos un poco agotados y cansados de andar bañándome con esa escasa agua, caminando kilómetros para ir a buscar el vital elemento, además de usar aceite de oliva para todo. ¡Bac! ¿Cómo no traje mi perfume? Carabinero Rabanne XS. Pero no importa, todo este esfuerzo lo hacemos para llevarle a usted las mejores imágenes, porque somos los profesionales de las comunicaciones. Bien amigos, en el capítulo de hoy continuamos con nuestro amigo Pintágoras. Bueno, él dice que le llame así nomás, que ella se dio por vencido de explicarme el significado de su nombre. Pero bueno, ustedes saben que yo bautizo a grandes celebridades con nombres artísticos. Por ejemplo, yo le puse Niño Maravilla a Alexis Sánchez, a Vinarius, le puse Vineirus, a Pintágoras, lo utilicé como Pintágoras. Soy muy original. Bien, señor Pintágoras, cuéntenos sobre el capítulo de hoy. Muy bien, Tomás. La verdad es que no me molesta que me digas así, solo espero que no confundas a nuestros amigos. Hola amigos, bienvenidos al programa favorito de todo el mundo de la historia de los programas de televisión deportiva. Hoy vamos a ver los tipos de saltos en el atletismo. ¡Guau, señor Pintágoras! Yo salto muy alto. A mí por mucho tiempo me llamaron el canguro Tomás, por mi desplante y capacidad trincadora. ¡Te felicito, Tomás! Espero que pongas mucha atención. Y ustedes amigos que nos ven, ahora van a conocer los saltos en el atletismo. Vamos a comenzar por nombrarnos. Tenemos el salto largo, el salto alto, el salto con pértiga y el salto triple. Comenzaremos con el salto largo o salto de longitud. Esta disciplina consiste en recorrer la máxima distancia posible en un plano horizontal. Es decir, saltar lo más lejos posible de forma horizontal. Primero se debe correr con mucha energía y luego dar un salto lo más largo posible. El lugar donde hacemos la carrera antes del salto no tiene una distancia determinada, pero suele medir unos 45 metros, hasta la línea de salto. Esta línea de salto tiene una plastilina que acusa si el atleta pisó la marca. Si el atleta pisa la línea, el salto queda nudo. Esta línea de salto está entre 1 y 3 metros de la fosa, que es la zona de caída que está compuesta por arena. Otra prueba es el salto alto. En esta competencia también debemos comenzar con una carrera de aproximación y la distancia recorrida es según lo que requiera el atleta. Al finalizar la carrera, el salto se debe hacer de forma vertical, es decir, hacia arriba, lo más alto posible. Debemos sobrepasar una barra sostenida horizontalmente. Llamaremos listón a esta barra. El listón estará apoyado sobre dos soportes verticales, que estarán separados por unos 8 metros. Este inicia su competencia en la altura que él estime oportuna y dispone de tres intentos para superarla. Si supera la altura estipulada, el listón sube 3, 4, 5 o hasta 6 centímetros más arriba. Esto depende de la normativa que tenga la competencia en que se participa. Luego de esto, el atleta tiene tres nuevos intentos para superar la marca. Si el deportista quiere, puede renunciar a esa altura y pedir una superior, y así sucesivamente, hasta que falle los tres intentos y quede eliminado. Esta competencia, en su modalidad masculina, está presente en los Juegos Olímpicos desde sus inicios, es decir, desde Atenas 1896, y la modalidad femenina desde Ámsterdam 1928. El tercer tipo de salto que enseñaremos es el salto con pértiga, o salto con garrocha. Este tipo de salto pertenece al atletismo actual. El objetivo es cruzar una barra que se encuentra a una gran altura, ayudado por una pértiga flexible. Esta pértiga mide de 4 a 5 metros de longitud. Esta pértiga, o garrocha, está hecha de fibra de vidrio o carbón. Estos materiales reemplazaron los anteriores, que eran de metal o bambú. En la década del 60, los atletas tienen tres intentos para ir superando la altura, la que va aumentando según el reglamento específico de cada competencia. El competidor quedará eliminado si realizan tres saltos nulos de manera consecutiva. Se toma la garrocha, y se necesita una buena velocidad de carrera hacia el foso. Clava la punta de la pértiga en un cajetín metálico que está en el suelo. Este tiene una profundidad de 20 centímetros. Luego se salta hacia adelante, y la pértiga se dobla impulsando al atleta hacia arriba, extendiendo su cuerpo, ayudándose con los brazos. La última competencia que veremos es el salto triple. Cuando hacemos la carrera para el salto, debemos hacer una secuencia de pasos. La primera fase es la aproximación, donde el saltador acelera para mantener una velocidad constante. La segunda fase es el rebote o hop. El saltador ejecuta el movimiento rápidamente y en forma plaga, cubriendo alrededor de 35% de la distancia total. Como tercera fase, tenemos el paso o step, donde se cubre el 30% de la distancia total. El paso es la parte más crítica, y finalizamos con el salto donde despegamos con la pierna opuesta, y cubrimos el 30% restante del salto. La medición se realiza desde la huella más cercana, dejada por el atleta en la arena, hasta la tabla de batida. Si el saltador realiza la primera batida pasada a esta línea, el salto será anulado. Tomás, estos serían los cuatro tipos de salto que existen en el atletismo. ¡Espectacular! ¡Increíble! Me gusta mucho esto de los saltos. Me pondría a practicar mis saltos y despegar mis pies lo más que pueda del suelo. ¡Gracias, Pintágoras, por esta excelente y precisa información! Bien, amigos, nos vemos en una próxima teleclases, para continuar con el atletismo, un deporte lleno de disciplinas y muy variado. Y eres tú, el que puede elegir una, y ser el próximo campeón del mundo, del mundo mundial around the world. ¡Chao, chao! ¡Gracias!